En cumplimiento en la entrega de obra por parte de la empresa concesionaria del complejo y estacionamiento ubicado en la antigua central camionera de Morelia, denunció el regidor panista Fernando Contreras Méndez. Nosotros investigamos el título de concesión que se otorgó a esta compañía que se llama Unión Presforzadora SADCB y un servidor y algunos compañeros por ahí nos dimos cuenta que realmente hay incumplimiento por parte de esa concesionaria. Según los términos del título de concesión, la firma presforzadora recibe en promedio al año 17 millones de pesos del gobierno municipal de Morelia. Desde el 2011 en que inició operaciones, a este 2013 ha obtenido más de 52 millones de pesos y sin haber entregado ni una obra. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El retorno del alcalde Guillermo Valencia Reyes a la presidencia municipal de Tepalcatepec, Michoacán, está previsto para la próxima semana. Proyectó el propio edil este jueves en Morelia. Sí, sí tenemos toda la intención de retornar, de estar allá la próxima semana, de entablar un diálogo con los entrenadores del grupo de autodefensa y tratar de que haya las condiciones necesarias para que se pueda resolver el problema que se vive en Tepalcatepec. Valencia Reyes, quien no despacha en la alcaldía de Tepalcatepec desde mediados de mayo pasado, dijo que con su regreso iniciará el reordenamiento de la policía local, con la llegada de un coronel retirado del ejército a la Dirección de Seguridad Pública. Para Cuasar TV, Fátima Paz. Con la construcción de seis casetas de vigilancia ubicadas en las zonas estratégicas de Ciudad de Apatzingán y la entrega de seis patrullas, el Ayuntamiento local reforzó la seguridad en todo el municipio. El día de hoy entregamos seis de las nueve camionetas, doble cabina, las cuales hemos gestionado ante el programa federal. Son vehículos con un costo de 500 mil pesos aproximadamente, cada uno de ellos muy bien acondicionados, adaptados como autos patrullas. Las casetas están ubicadas a la salida de la comunidad de Palo Alto, Uruapan y carretera vieja a Caguato, otra a la altura del colegio de bachilleres, en el aeropuerto y en la Unión Ganadera. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. El Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en Gestión Empresarial y Derecho, las especialidades de Mercadotecnia y Recursos Humanos, las maestrías en Filosofía Aplicada, Ciencia Política, Gestión Empresarial y Mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.ubac.edu.mx Informó Elena Cintora. La Administración de Guillermo Valencia, alcalde de Tepalcatepec, no obtuvo observaciones económicas en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2012 en los ramos de obra pública y finanzas. En el que no tuvimos una sola observación económica, salvo algunas cuantas administrativas que serán solventadas y disueltas presentando los documentos correspondientes. El presidente municipal, quien en una semana estaría de vuelta en la alcaldía, dijo que con esa transparencia en el manejo del dinero del municipio, empezará a generar condiciones para restablecer la tranquilidad en la localidad. Para Cuasar TV, Fátima Paz. La sección 18 de la CENTE en Michoacán realizará trabajos previos a los talleres políticos sindicales, que se llevarán a cabo del 12 al 14 de agosto, con miras a evaluar el inicio de clases ante la probable discusión de las leyes reglamentarias de la reforma educativa este mes en San Lázaro. Estos talleres tienen el propósito de construir una propuesta de evaluación educativa. A partir del lunes se darán a la tarea de generar las herramientas para que nuestros compañeros maestros puedan construir una nueva propuesta alternativa en cuanto a planeación y evaluación. Las tareas de la CENTE están orientadas a conformar lo que será el programa alternativo de educación, que pretende sustituir a los programas oficiales de las escuelas de nivel básico. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. Hasta 36 millones de pesos adeudan la Secretaría de Educación en Michoacán a un total de 700 empleados eventuales adheridos al Comité Ejecutivo Magisterial. Así lo dijeron quienes permanecen en el plantón frente a la Secretaría de Finanzas hasta obtener respuesta a sus reclamos. El pago de los servicios de los trabajadores eventuales del ciclo escolar 2012-2013, el cual no se ha dado ningún solo pago. Tras llegar a un acuerdo con Fernando Cano, subsecretario de Gobernación de Michoacán, los inconformes liberaron el edificio de la Secretaría de Finanzas, así como la Avenida Ventura Puente, que tenían bloqueadas. Este jueves siguen a la espera de solución. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV. El Secretario de Educación en el Estado, Jesús Sierra Arias, firmó con el Conolet Michoacán un convenio para que más de 7 mil egresados del ciclo escolar 2013-2014 presten su servicio social y prácticas profesionales en institutos, centros y oficinas de la dependencia estatal. Una solidaridad de quienes están por entrar a la vida productiva con la sociedad a la que pertenece. El mundo también implica que al hacer ese servicio social, están en una fase de experimentación ya práctica y sobre todo que se vayan acostumbrando al ambiente laboral propiamente dicho. Este convenio tendrá una duración de tres años, pero hay limitaciones para que se prolongue por más tiempo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.